... ...y finalmente esta mañana se concretó el desalojo... ...del emblemático campamento Juan Pablo II en Lo Barnechea. Todo tiene proceso, todos tenemos un proceso grande... ...yo he esperado como muchos años... ...como treinta años. O sea, yo empecé con veinte, veinticinco años... ...a pelear con esto y tengo más de cincuenta años... ...ya pasé los cincuenta, entonces es mucho. Esto de vivir en campamento... ...bueno, no soy desagradecida... ...yo doy gracias a Dios porque tenía donde vivir... ...tuve donde vivir... ...el campamento fue algo bueno para mí... ...fue bonito, muy decente... ...porque era un campamento decente para mí... ...para la Juan Pablo, donde vivía yo. ...yo creo que nos va a cambiar muchísimo la vida con esto... ...si era el... ...vivir en una casa de madera... ...sin... ...a ver... ...viene a veces hacinado... ...y ahora una casa sólida... ...es que es mucho la diferencia... ...es que uno acá... ...es difícil de mencionar en realidad la diferencia... ...o sea, lo único que piensa uno es... ...vivir tranquilo, vivir bien... ...darle un buen pasar a los hijos. ...de a poco comienza a avanzar la erradicación... ...del campamento Juan Pablo II de Lo Barnechea... ...uno de los más grandes del país... ...serán 380 viviendas de 70 metros cuadrados. ...el proceso de espera fue muy complicado... ...porque muchas veces uno con la impietud de la juventud... ...cree que las cosas se pueden dar como muy rápido, fácil... ...y con el camino fuimos viendo que había un obstáculo tras de otro... ...pasábamos uno, nos venía otro y así, o sea... ...entonces de ahí, y en eso se nos iba pasando el tiempo... ...la gente iba dejando de creer que esto era posible... ...convencerlo que todavía se podía, que se podía y seguir ahí... ...que no queda otra que luchar, luchar y hasta llegar al... ...al objetivo final que es la casa propia... ...bueno, hoy día ha venido el arquitecto a presentar la maqueta... ...a todas las personas que se van a ir a vivir a Juan Pablo II... ...cómo no va a ser fantástico presentarle a esos futuros propietarios... ...de las viviendas, cuál va a ser su casa... ...ha sido un proceso largo, pero con esperanza... ...y yo le preguntaba a Dios, iré a llegar a mi casita... ...iré a tener mi departamento... ...cuando fallecía un vecino o una vecina... ...cuando pasaban estos procesos... ...yo me preguntaba, iré a llegar... ...y le preguntaba al señor, iré a llegar a mi departamento... ...y tenía la esperanza de que yo iba a llegar acá... ...y ahora ya me queda menos... 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 ... completion... ...smっちゃó al verano... ...pulta el caustán porDadió... ...señor porC slepto paraDadió... ...y ahora ya me queda menos... ...que reconnaissance en Biv� torno... ...comKYstra Yo siempre tuve el sueño de la casa propia... ...pero que yo siempre quise quedar acá... ...en la comuna... ...me gustó el ambiente... ...la gente... ...me gusta que aquí la gente mantiene sus tradiciones... ...me enamoré de esta comuna y por eso yo quise... ...quedarme aquí, luchar a ayudar a la gente que podía ayudar... ...y vivir aquí donde encuentro que la calidad de vida es... ...es muy muy buena". Música Yo desgracias a Dios porque aquí tengo, como dicen los Lolo... ...tengo mi ambiente, tengo los conocidos, tengo amigas, amigos... ...tengo gente que sé que me ama. Sí, aquí de hecho, la niña que va a quedar aquí abajo también... ...al lado mío, es una niña que yo la vi nacer. No, felicidad, la felicidad de llegar a esto... ...de decir el objetivo, o sea, meta cumplida. Música No sirvió pero mucho mucho a Don Cristóbal llegar acá a la municipalidad. En un principio no le creíamos pero... ...con el tiempo fuimos viendo que en realidad... ...él las cosas que decía la hacía y... ...y así el proyecto empezó a avanzar, pero en realidad que avanzó... ...bastante rápido al ritmo que traíamos antes de esto. ...bueno, agradecida de él, que él se la juzgó por nosotros... ...y no solamente se la juzgó, de lo que está entregando... ...lo que nos está entregando y bueno... ...que Dios a él lo bendiga. Música ...que nos ha ayudado a las personas que nos ayudaron por años... ...de todo lo que uno empieza a rebobinar... ...y ver que todo lo que luchamos por llegar a esto... ...es un sueño por fin cumplido. Música Aquí está mi llave, estoy muy feliz y contenta... ...gracias, lo único que doy gracias, doy gracias a Dios... ...y a todos los que se sacrificaron. Nuestra carne, la Bernadita, todas las que trabajaron con ella... ...son muchos sentimientos encontrados. ...el corazón se ensancha... ...yo lo único que se da es gracias... ...muchas gracias. Música 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 Hoy juntos estamos haciendo sueños, realidades... ...un grupo de 140 familias de lo Barnechea... ...hoy día se les entrega su casa, su vivienda... ...en el proyecto Juan Pablo II Primera Etapa. Este ha sido un trabajo de muchos años... ...familias que llevan más de 20 años... ...luchando por su vivienda propia. Lo importante como municipio... ...es que seguiremos avanzando en nuestro programa de vivienda... ...y podemos decir con mucha fuerza... ...que estamos buscando que las familias de lo Barnechea... ...se queden en lo Barnechea. ...que estamos haciendo sueños... ...que estamos haciendo sueños... ...que estamos haciendo sueños... ...que estamos haciendo sueños... ...lob... ...lob... La, 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 la Gracias.